Y muy buenas a todos amigos de YouTube, ¿cómo es? El chico no se encontraba en esos que han estado jugando nada más y nada menos que nuestra serie de survival en 1.19 Ya lo sé, tranquilos chicos, tranquilos Han habido varios cambios desde la última vez que nos vieron y voy a explicar un poquito por encima mientras vamos adelantando cositas y es que estoy preparando la zona, ya hice un directo ayer que para los que no lo sepan pues podían ver un poquito de toda esta preparación hice un camino por aquí para llevar a los aldeanos sin que tenga problema igual con este señor de aquí y entonces aquí aplané la zona y reuní los materiales necesarios para hacer la trampa que es lo que vamos a hacer en estos precisos momentos, por cierto vamos a preparar lo que sería nuestra trampa vamos a llevar el bote y voy a enseñar un poquito cómo funciona después puedo hacer un tutorial si a alguien le interesa pero es muy sencillo simplemente haces un agujero de 7 de profundidad tenemos 1, 2, 3, 4 lo volví, lo fallé 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de profundidad haces un 3x3 cama aquí cama aquí cama aquí y ahora no puedes pasar antes de que te agaches tienes que hacer esto para poder pasar entonces tenemos los bloques aquí en un espacio ponemos una embarcación una lanchita de estas aquí lo hice bien sí aquí estoy en el mal sitio ponemos el que aquí salimos y hay un espacio ahí para que el zombie venga y entonces se está haciendo de noche así que vamos a hacer la parte de los aldeanos que es lo más importante ahora mismo la parte de los aldeanos es lo que vamos a hacer ahora entonces es muy sencillo vamos a poner las camas tal que aquí y luego ya les explicaré cómo funciona esto chicos tranquilos entonces vamos a traer al primer aldeano en teoría va a ir a caminar va a ver la cama va a hacer el targeting y se debería acostar rompemos la cama y a dormir ya quedó vamos a hacer lo mismo en el otro lado esto es algo rapidito pero simplemente es porque quiero aprovechar la noche porque cayó y no quiero tener que preocuparme por eso mucho vengan para acá chicos en teoría van a ver las camas y se van a acostar y luego cerramos esto y se acabó el problema en teoría este debería ir a la cama bien rompemos la cama ahí se queda el señor nos falta uno ahí viene ahí viene ya hizo targeting bien que vea la cama se acuesta a dormir no quiere dormir no te quieres a dormir eso no lo había visto antes ahí 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 está tenemos los tres aldeanos están durmiendo que ya pueden dormir entonces estas zonas ya están hechas lo único que nos falta ahora es traernos un zombie vamos a ir adelantando varias cositas el zombie lo ideal sería hacerlo esta misma noche pero no sé si sea posible lo puse al revés tenemos que matar al golem también así que no sé realmente esto debe estar cerrado estos están bien puestos bien entonces ponemos esto por aquí ponemos esto tal que aquí ponemos esto aquí pasamos por aquí y vamos a cubrir el espacio este que tenemos un poquito de piedra por aquí y vamos a cubrirlo con piedra de esta simplemente para marcar un poquito donde está todo así sabemos donde está esto bien aquí nos falta lo de la lava que lo haremos en un segundo una vez una vez chequeemos que funcione hago la actualización de la lava y eso por ahora tenemos que matar a este señor por cierto conseguí armadura de hierro ya les contaré un poco de todo en teoría se supone que vaya golpetazo que me dio tengo que matarlo comemos y luego traer un zombie hasta acá abriremos un poquito también de las muchas cosas que encontramos pero ahora lo más importante es el zombie traernos un zombie hasta acá tenemos un spawner que es una de las cosas que encontré entonces podremos podríamos subir es lo que voy a hacer voy a ir hasta el spawner un momentito ahora que es medianoche voy a ir hasta el spawner le voy a quitar las antorchas no he exponeado ningún zombie por aquí en serio bueno aquí está el spawner ahí está ven un zombie no me vas a matar entonces ven para acá sígueme sígueme con calma sin matarte por favor bien 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 hostia estamos donde es estamos arriba de donde es pero uuuh para aquí no es para aquí no es ven 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 para acá para acá acá siguen por aquí para bajar ya acá acá ven acá ven acá hay cerramos la trampa y en teoría calles ya está funcionando chicos así es como se hace esto ya estamos vamos a dormir por cierto es déjenme quitarle el sonido ya está funcionando súper fácil es friendly creature yo creo que es el sonido tal vez escucha muy suerte pero tranquilos que ahora podemos dormir tranquilamente este señor está muriendo ahí dormimos y ahora explico un poquito cómo funciona la trampa y todo simplemente lo quería hacer todo en una noche para no tener que hacer un episodio muy largo o tenéis que hacer muchos cortes o cosas así el zombi lo trajimos hasta acá y lo encerramos lo pusimos en un bote como pueden ver está ahí para que no haga de spawn entonces tenemos tres aldeanos aquí durmiendo en la cama voy a arreglar esto un momentito tenemos la lava y todo así que podría buscar un poco de agua de hecho podríamos hacer fíjate lo que te digo podríamos hacer hasta la segunda etapa de la trampa y todo es una trampa súper fácil súper sencilla después puedo explicar si a alguno le interesa en el directo de ayer le expliqué a capacidad prácticamente cómo funciona y todo pero si alguien quiere que le explique otra vez pues para mí el primer guarda el drop del juego ponemos esto aquí y vamos a poner una de las escaleras el zombi va a gruñir se está bien tenemos aquí esto para subir en caso de que nos caigamos el men este no puede subir por ahí así que no pasa nada vamos a poner una antorchita por aquí y lo traemos hasta este sitio de aquí ese es el bloque que vamos a usar para recolectar nuestras cositas tenemos la tolva y tenemos esto lo vamos a hacer con la vamos a convertir ahora con con la lava en una mucho más fácil mucho más rápida pero por ahora vamos a ir un poquito a buscar el agua y la puedo explicar un poquito pero simplemente él es delfines para explicar un poquito todo todo lo que ha pasado no simplemente quería explica pero si quieren ver todo con lujo de detalles pues pásense por él pásense por el directo voy a dejar el enlace a la descripción y así es cómo vamos a hacer los directos haremos algunas cositas que son aburridas como toda la preparación que hicimos para esta zona de aquí que nos tomó dos horas más o menos tuve dos horas más o menos en directo preparando esto todo sale bien en teoría próximamente debería aparecer un cofre aquí y una tolva hacia aquí y entonces un slab aquí no hay no no ha aparecido más ninguno así que me estoy empezando a preocupar pero esto es fácil ahí está, está funcionando se está ahogando en los bloques entonces en teoría si ahora acabamos aquí hasta donde está el cofre cuando él muera que va a ser pronto saldría ahí quiero bajarle el sonido y yo entiendo que el sonido es el de las criaturas si es el de las criaturas aliadas es lo que vamos a darle bastante para que nos moleste se está asfixiando y se tarda un minuto y medio más o menos creo ahora puedo limpiar todo esto el zombie va a quedarse ahí para siempre luego ya podemos romper todas estas paredes y todas estas cosas que hicimos fue simplemente para que el zombie no se nos fuera entonces en teoría ahora como se muera podemos hacer el upgrade porque creo tener lo suficiente mira ahí se va todo el material tengo el cubo de lava que lo encontramos en el episodio pasado y tengo los carteles que es todo lo que necesitamos tengo un revolú en este inventario que esto parece una desgracia voy a quitar el agua yo creo vamos a poner los carteles yo creo al lado viene aquí entonces esto es bueno ahí tenemos otro de estos así que no pero realmente ya está funcionando prácticamente lo que hay es que hacerla un poco más rápido ya tenemos hierro fundido y listo para hacerlo entonces voy a explicar un poquito rápidamente todo lo que hicimos en el directo anterior entonces en el directo anterior que hicimos limpiamos esta zona un poco como pueden ver y preparamos lo que sería la zona para pasar los mobs tenemos dos gatitos que lo dicen en el directo también vamos a empezar a romper todo esto iluminamos y tapamos todas las zonas que habían alrededor de donde pueden exponer la trampa porque la trampa es muy sencilla pero también conlleva sus cosillas nos queda otro villager por ahí y después luego podemos pausar la trampa o convertirla en otra cosa pero realmente simplemente quería hacer una trampa de hierro para facilitarnos el luteo entonces lo que vamos a hacer es vamos a hacer vamos a quitar el agua yo creo pero para quitar el agua tenemos que poner los bloques estos entonces si no me equivoco queremos poner esto aquí tal que así y tenemos que poner aquí al frente una de estas habría que poner un bloque no llega hasta allá está bien aquí iría la lava así que aquí viene esto que la abrimos le ponemos un sign así no es que quiero poner el sign quiero ponerle el sign justo a aquí está entonces en teoría con esto la lava vamos a ver si sale bien en teoría la lava no cae se queda ahí y ya está todo entonces podemos romper esto entonces lo que si yo lo rompemos cuidado no brinques en la lava como un idiota en teoría ya esta es la versión hostia que susto automáticamente vamos a ver si funciona si dice todo bien no debería la lava caer para ningún lado en ningún momento y entonces el golem cuando haga spawn se tardan unos segunditos en hacer spawn exponea va a la lava estarán 12 segundos 13 segundos que 3 o 4 veces más rápido que anteriormente va a la lava el sign este que está aquí que dicen es para evitar que esto se queme al estar el sign y los carteles no se queman el sign en la puerta del garaje este la puerta de de los animales se quema entonces esa es un poquito peligroso pero así tenemos ya hierro prácticamente infinito chicos no tenemos que preocupar por hierro la trampa no es la mejor se habla un montón tenemos ovejitas que también traje en el episodio entonces vamos a hablar un poquito de todo lo que vimos mientras corría como un loco para hacerlo todo y me disculpo chicos por hacerlo tan rápido pero ahora les explico con calmita como funciona lo de la trampa y todo y les explico un poquito todo lo que encontramos entonces es muy sencilla la trampa voy a enseñarla otra vez ahí murió otro más un boquete de 7 de profundidad y luego abajo en el piso número 7 haces un 3x3 ahí vas a poner slaps a los lados y una traptor pones 3 camas abajo que es donde van a caer los enemigos pones un barco al otro lado de los slaps y haces esta rampita aquí esta rampita es para engañar a los zombies porque los zombies no brincan en un espacio de dos a menos de que tú te tires o sea si tú estás aquí atrás y no hay nada aquí el zombie va a coger por el lado y ya pero si pones un traptor él lo lee como si hay un piso entonces camina simplemente abres el piso y se cae y ya está y una vez le cierres ya no te ve y entonces va a hacer targeting a los aldeanos que están allá abajo entonces una vez se mete en la barca no puede atacar porque no se puede mover y no puede y no puede atacar pero sin embargo al estar las camas allá los aldeanos van a intentar dormir o acostarse van a ver al zombie que va a activar los aldeanos en modo de temor y cuando se activan los aldeanos en modo temor lo que pasa es que los exponen a los golems de hierro entonces esto que está aquí arriba es una trampita que hicimos justo al lado de donde están las camas aquí donde están las camas hicimos un agujero de 2 de profundidad sería 5 de largo 5 de ancho por 9 de largo de 2 de profundidad con agua en ambas esquinas para que todo fluya hasta allá entonces la manera en la que funciona es que los golems solo pueden aparecer 8 o 6 creo que es entre 6 y 8 bloques verticales de donde están los aldeanos entonces este es el único lugar en donde lo pueden hacer dado que los aldeanos están a 7 bloques de distancia 7 bloques de profundidad esta es la zona que cabe algo que si recomiendo cuando hagan esta piscina aquí caben hacia abajo 20 bloques si se pueden hacer más 20 bloques hacia abajo solo por el casual de que haya solo por el casual de que haya una cueva como me pasó a mi cuando estábamos haciendo las pruebas y todo encontramos que había una cueva allá abajo y dijimos que bueno que la encontramos porque es que si no no íbamos a poder hacer la trampa entonces les voy a llevar a explorar un poquito la zona y les voy a dar un poquito la idea que tengo ahora que ya tenemos hierro ilimitado y no tenemos que preocuparnos por absolutamente nada yo diría vamos a hacer diferentes zonas pero antes quiero enseñar un poquito lo que hemos encontrado lo que encontramos en el anterior capítulo ¿qué encontramos? lo primero que hicimos fue traer ovejas hasta acá estaban cerquitas estamos por aquí hicimos unas vallas que usamos el material de la zona que limpiamos abajo para eso traemos las ovejitas para las camas para hacer la lana para las camas eso fue lo primero que hicimos entonces ¿qué fue lo otro que hicimos? pues muy sencillamente vinimos acá arriba vinimos acá arriba y empezamos a explorar un poquito toda esta zona de aquí ver qué tal que teníamos que había y entonces cuando estábamos llegando aquí escuchaba un zombie quemándose y un zombie quemándose y un zombie quemándose y un zombie quemándose y yo pero ¿qué pasa? y resulta chicos que tenemos un spawner aquí habían dos cofres y de aquí es que salió la espada esa de oro que tenía hay dos vaquitas aquí no me pregunto por qué la dejé aquí porque no hacen daño ni nada no sé y ¿qué más exploramos? pues vamos a subir al tope de esto esto fue otra cosa que exploramos llegamos hasta el tope de esto hay mucho melón hay dos vaquitas más ahí hay un montón de melón exploramos el tope de esta montaña tal que así vinimos por aquí y subimos toda esta zona todo lo que sería esta zona hasta llegar a la parte de arriba de la montaña ahí ven que construí un par de bloques voy a llegar hasta acá arriba para que vean lo que hice descubrimos esta zona de aquí y como pueden ver miné por aquí un poquito todo eso que ven reemplazado por tierra es lo que miné para saber cuando volviera a grabar enseñarles dónde cogí las cosas pero si quieren ver dónde cogí todo el material y todo eso el directo está en la descripción lo pueden ir a ver hicimos toda esta minería lo utilizamos todo esto ahora el carbón no es tan preocupante porque ahora tenemos hierro a por patadas pero para quemar los otros obres y todo eso hicimos un poquito de minería por toda esta zona y voy a aprovechar ya que estoy aquí para coger un poquito de carbón porque creo que no tengo pantorchas ya no tengo que preocuparme por hierro entonces esto fue lo que descubrimos además de las esmeraldas esas que no cogí tengo dos esmeraldas que sí cogí que estaban fácil esto fue lo que descubrimos un cuevote increíble un cuevote que digo LOL tenemos que explorarlo hay varias varias otras cuevas entonces ahora lo que voy a hacer es que les voy a enseñar un poco ahora les voy a enseñar un poquito la visión que tengo para esta zona porque aquí no va a ser la base definitiva yo creo que no y por eso fue por eso por cierto que no puse que puse el bote porque si me alejara si me hubiese alejado y el zombie no estuviera en el bote en el barquito hace de spawn y si hace de spawn pues lo perdemos y ya está o sea no puedo hacer un warthrob ahí tenemos otro aldeano atrapado que mi idea es tratar de hacer algún tipo de donde estamos uy nos pasamos nos pasamos mi idea es hacer algún tipo de zona industrial aquí yo creo pero si tenemos el spawn de mobs que nos va a dar carne de zombie y dos o tres cositas más hijo de la gran puta como te bugueas ahí es difícil matarlo aquí a veces pasan estos bugs por eso es que de vez en cuando tienes que venir porque a veces puede pasar esas cosas no es que produzca una cantidad que tú digas madre mía hay muchísimas trampas muchísimo mejor que funcionan con repeater y con redstone y son mucho más eficientes y fuerzan el spawn como son bien carretillas y toda la cosa pero yo realmente no ahora mismo estamos empezando no tengo no tengo los recursos para hacer algo tan complicado pero sí ya tengo los recursos para hacer esto entonces les quiero mostrar la visión que tengo para esta zona vamos a ir aquí abajo y aquí abajo terminamos el episodio un episodio muy productivo porque hicimos eso entonces lo que vamos a hacer en el próximo episodio va a ser un poquito de terraformeo el área o algo así aquí tenemos nuestra zona de vaquitas vamos a brincar al techo de las vaquitas bien esta es la zona que tenemos hasta el momento tenemos varias cascadas naturales que he quitado algunas que estaban un poco en el medio que molestaban un poco pero por ejemplo estas que baja por aquí quiero llevarlas hasta el mar aquí voy a hacer un embarcadero para poder pescar un muelle para pescar entonces me gustaría hacer donde mismo están las casas estas voy a dejarla voy a dejar la localización porque la quiero usar pero voy a hacer una casa un poquito mejor y voy a conectar todas las casas unas como otras esa es la idea que tengo ahora mismo hacer unos canales de riego para que parezca que el agua la estamos usando para un molino o algo así podemos hacer un molino y todo espero que el agua llegue hasta el mar sino que la estamos sacando de la montaña que parezca que sale de la montaña y la llevamos hasta el mar aquí haremos un embarcadero un pequeño muelle aquí hasta allá pondremos haremos algún barco de mentiras y de madera bien y haremos un muelle para poder ir a pescar que vale la pena aquí pescar y eso es lo que lo que tengo pensado hasta el momento ¿no? obviamente la montaña que me gustaría que fuera por cierto eso también lo hice en el directo limpiamos un poquito esta zona y la razón por la que hago esto de esta manera chicos es porque me gustaría hacerlo así para que no nos aburra porque realmente toda esta preparación me tomó dos horas si lo hubiese hecho fuera de cámara no me hubiese gustado tanto tuve ayer un rato pude hablar con un montón de gente contesté comentarios de gente acerca de cómo funcionaba la trampa y todo eso así que muy feliz la verdad y les pude mostrar todas mis ideas les enseñé cómo funcionaba la trampa preparamos los aldeanos hicimos un montón de cosas lo pasamos muy bien así que en el próximo directo lo que voy a hacer es empezar lo que sería el terraformeo de esta área vamos a irnos a la mina probablemente vamos a hacer un montón de artuche y nos vamos a ir al minuto aquel que vimos vamos a ir explorarlo y empezar a coger todo nuestro hier todo lo que podamos de esa mina y luego venimos acá a ver a ver qué tal eso es lo que eso es lo que estáis pensando hacer en estos momentos pero nada yo creo que ha sido un episodio muy 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 interesante vamos a venir para acá vamos a venir para acá y vamos a hacer un F1 hacemos un F5 y tenemos la mina de hierro la granja de hierro perdón así que nada chicos espero les haya gustado ya saben que si les gustó les pueden dar like comentar suscribirse y nos vemos en el próximo capítulo gente adiós que nos vemos en el próximo capítulo y nos vemos en el próximo capítulo y nos vemos en el próximo capítulo